Tenemos en línea a un compañero, amigo, licenciado en Historia, creo que ha hecho un doctorado, pero bueno, él nos puede aclarar, no es una cosa menor tener un doctorado, ha publicado varios libros, y como este es un programa militante, valoramos mucho que él también nos quede ser un militante. Guillermo Caviasca, ¿estás en línea? ¿Nos estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, Daniel, ¿cómo andás? Bien, bien, bien. Ságame la duda, hiciste un doctorado, ¿no? Sí, sí, yo soy doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, además de licenciado, profesor, hice la carrera de Ingeniería. ¿De Ingeniería? Sí, sí, Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica. ¿Y terminaste? Terminé, pero no con los títulos, digamos, porque la verdad que abandoné el final, pero hice los seis años de carrera y todas las materias. O sea que sabés, un mejor que sabés de matemática. Claro, manejo bastante, por lo menos una lógica, y soy técnico, soy técnico del culo industrial, ¿no? O sea que estuve 15 años, más o menos 15 años, pero estuve, sí, casi 15 años en carrera técnica. Eso te estructura un poco, y te da cierta lógica de pensamiento racional, de base para todo lo demás, ¿eh? Para mí me sirvió. Sí, sí, bueno, yo comparto eso, porque yo estudié física, y después fui 30 años profesor de física y matemática, pero sobre todo el estudio en la universidad me permitió estructurar el pensamiento. Cuando empecé a trabajar en historia, digamos, para la publicación de los libros del PRT, me sirvió, digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, empecé a deducir lógicamente y fui haciendo, fui aprendiendo sobre la marcha. Bueno, vamos al tema de hoy. Mirá, tenemos dos temas, el de las Malvinas, que está vinculado con la guerra, y después vamos a hablar de la guerra en Ucrania. Vale, vale, sigo tu conducción acá. Te quería preguntar, porque acá hubo un debate el sábado anterior, muy breve, pero que quedó pendiente para continuarlo, entonces te pregunto si los argentinos debemos sostener la integridad territorial en el Atlántico Sur, en la Antártida, y las islas, bueno, que están en el Atlántico Sur, en la Antártida, o eso nos tiene que resultar indiferente a la clase obrera y al pueblo argentino. No hablemos de la burguesía, del capital financiero, digo, al pueblo argentino. ¿Le es indiferente tener la integridad territorial de toda esta región? Mirá, yo creo que es sorprendente que eso se ponga en debate sobre esto. Cuando estamos hablando de la integridad territorial de un país del tercer mundo, de un país oprimido, como se decía antes, y creo que no es incorrecto llamarlo de esa forma, como decían los socialistas, los comunistas, en el pasado por lo menos, la gente izquierda del pasado, no me parece sorprendente que se ponga en discusión eso, sobre todo cuando estamos hablando, más aún, siempre es importante, pero más aún cuando estamos hablando de la integridad territorial, frente a por grandes potencias capitalistas e imperialistas. Renunciar a eso sería a temar de una cuestión que tendría que entrar en discusión, de cuál es el objetivo nacional, no el objetivo económico inmediato, en la lucha cotidiana económica de la clase obrera, o de cada conjunto de obreros en cada rama de la producción, sino el objetivo nacional, como clase nacional, como clase que busca ser hegemónica, como clase sobre el conjunto del territorio, renunciar a la base territorial de su propio poder en el futuro, y renunciarlo frente a grandes potencias imperialistas, que son parte clave, junto con las burguesías territorialistas locales, y no solo las territorialistas, no las burguesías asociadas a que el capital está siendo locales, de una parte de su territorio, me parece sorprendente que eso se ponga en discusión, la verdad que va en contra, en general, del desarrollo histórico que uno pueda analizar, de los procesos revolucionarios, de los movimientos revolucionarios, socialistas, comunistas, de la Frente de Liberación Nacional, inclusive de la Frente de Liberación Nacional, conducidos por organizaciones marxistas en todo el mundo, la experiencia histórica no cuestiona eso, después para nosotros, en el caso particular nuestro, argentinos de las tareas de liberación nacional, inclusive de construcción nacional, están en el primer desarrollo, yo diría que no retroceso, desgraciadamente, es otro tema, pensar la lucha de la integridad territorial, en un caso concreto, frente a una de las principales potencias imperialistas, que mantiene un enclave colonial, reconocido indudablemente un enclave colonial, sobre un territorio, en el mundo es estratégico, en el mundo, en América Latina, y el mundo es estratégico, que le otorga al enemigo principal, al enemigo más importante, una base de proyección económica, geopolítica, sobre el conjunto de América, y sobre Argentina, obviamente, y que a su vez, le da al poder imperialista mundial, ¿no?, aunque haya evolucionado, sea transnacional, más global, tengan nuevas bases, yo creo que no es errores, seguir llamando el poder imperialista, a las grandes potencias, de otorgarle una base, que nos corresponde a nosotros los argentinos, principalmente a disputarla, todos los latinoamericanos, pero nosotros los argentinos, no lo van a disputar los peruanos, nos corresponde inicialmente a nosotros, llamar a los demás, a colaborar con nosotros, a recuperar eso, a regalarle eso, con la proyección que tiene, en el mundo, sobre un océano. Guillermo, Guillermo, por ahí tengo algunas interferencias, te quiero preguntar lo que acabas de decir, nos correspondería a nosotros, creo que dijiste, llamar a los peruanos, a los bolivianos, para ampliar el frente, para mantener los recursos en el Atlántico, y en la Antártida, creo que dijiste eso. Claro, o sea, nosotros, lo que quiero decir, pensando en muchas discusiones, que se dan en el presente también, lo que señalo, y decime si hay algo, yo te escucho bien y claro, yo te escucho fuerte y claro, digamos, pero, nosotros no le podemos pedir, a los demás países latinoamericanos, que tomen algo por nosotros, digamos, a América Latina, dentro de América Latina, le corresponde a Argentina, en lo que hace el Atlántico Sur, a la Antártida, y a las islas del Atlántico Sur, encabezar la lucha por la integridad territorial, no solo de Argentina, sino de un territorio que es claramente latinoamericano, y que afecta la seguridad y la defensa de América Latina, y la riqueza y libertad de América Latina, para proyectarse, y la clase obrera de América Latina, cuando tenga poder sobre su propio territorio, para proyectarse en el mundo, nos corresponde a nosotros, en Argentina alguien que tiene eso, a mí me parece que es un socio del imperialismo, por más que se estude, con una bandera de cualquier color, yo no lo puedo entender. Sí, no, lo comparto completamente, y bueno, con otras palabras, más o menos, dije lo mismo, pero me pareció que la pregunta sirvió para que ampliaras y quedara mucho más claro tu posición, y te pregunto, pero está implícito, pero te pregunto, ahora que las grandes potencias, Estados Unidos, China, bueno, Inglaterra, Francia, se disputan las materias primas, de los países del tercer mundo, la clase obrera argentina, como clase, como bien dijiste, como clase nacional, que no tiene nada que ver con nacionalistas, son dos cosas distintas, la clase nacional es que defiende, que está extendida en todo el territorio, y defiende los intereses de ese territorio, como clase nacional, no como clase subalterna, sino como clase dirigente, le interesa o no tener acceso en su territorio, a la fuente de materias primas, de alimentos, de materias primas para la industria, de energía, o es lo mismo que ir a comprárselo a Inglaterra, por ejemplo, que la fuente de energía de la Patagonia, se la tengamos que comprar a los ingleses, la de las Malvinas, se la tengamos que comprar a los ingleses, y lo mismo la Antártida a los norteamericanos, la clase obrera, eso no es parte del programa de la clase obrera, o solamente se tiene que preocupar, hoy, por el aumento del salario. Bueno, volvemos al tema del economicismo, ¿no? Volvemos al tema del economicismo. Yo creo que, sí, la verdad que no leo, no releo, digamos, el marxiesto comunista hace mucho tiempo, ¿no? Pero creo que en algún texto fundamental, del mismo Marx, obviamente, cuando habla de plebietarios, todos los mundos unidos, bla, 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 en algún momento, dice que cada, la clase obrera debería resolver, en primera instancia, sus problemas con su burguesía, en su propio país, ¿no? Ajustar las cuentas, algo así, ajustar las cuentas con su propia burguesía. Yo creo que, en eso que, en esas cuestiones, ya no en los textos más elaborados, sino en los manifiestos más sencillos, más programáticos iniciales, ¿no? De todo el Marxismo, está bastante claro que el ejercicio, no usa este concepto, porque vamos a referir al concepto que estamos hablando nosotros de acá. La recuperación de la clase obrera, de la capacidad de ejercer, la solquizo es, de ejercer la soberanía, ¿no? En términos de su propio espacio geográfico, es fundamental. O sea, no es lo mismo para la clase obrera, no es lo mismo para el pueblo, en general, para las clases comprimidas, en general, ser dueña de sus propios recursos, pelear por la recuperación de sus propios recursos, que pelearla, que esos recursos estén en manos de grandes corporaciones extranjeras. ¿Eso por qué? Porque está implícito, implícito, eso no es implícito, eso es parte de un programa que tiene que ver, que va más allá del programa inmediato de lucha económica, que es el programa de lucha política de la clase obrera, por ser clase dominante, a nivel nacional, en primera instancia. que es donde cada clase obrera tiene que dar su pelea inicial. Digamos, no es lo mismo, y bueno, algunos pensarán lo contrario, yo creo que es fácil, hasta por una deducción lógica, de pensar que no es lo mismo. Que la clase obrera metalúrgica argentina, que es, por la recuperación de la propiedad de los recursos nacionales, y específicamente de los recursos industriales, en manos del gran capital extranjero en Argentina, no es lo mismo que pelee, digamos, es una responsabilidad central de esa clase obrera más que pelear por la recuperación de los recursos en, ¿qué es eso? En Egipto. Digamos, yo apoyo la lucha de la clase obrera egipcia, si está peleando por la recuperación de los recursos en algún país que estén en manos, pero la clase obrera argentina es poco lo que puede influir en eso, más allá de una solidaridad, de lo que tiene que hacer y encabezar y elaborar un programa político que le permita ser eficiente, no sólo en teoría, que le permita ser eficiente en avanzar en la recuperación de esos recursos. Recursos del suelo, recursos del subsuelo, y recursos apropiados por el enemigo de diferentes formas, por el interiorismo, digamos, de diferentes formas, ¿no? De algunas formas en forma directa, directa y muy transparente como la de Antigua Sur, y en otras en forma también directa, mediante la colaboración y traición de la clase política y la burguesía argentina entregando gran parte de la riqueza misma, del espacio en el cual nosotros, supuestamente, nuestro Estado de la Jerte de la soberanía, que no el ejerte, que es el Paraná, la riqueza del sur, sobre la minería, grandes empresas, como fueron sonizas, no es lo mismo. Digamos, si alguien que se proclama partidario de las luchas de la clase obrera dice que es lo mismo que soniza sea del Estado, que soniza sea de Techin, y la verdad que yo diría que no, que no, que se equivoca, y segundo, que es lo mismo que una empresa sea del Estado que haya pasado en el capital, que teléfonos, los teléfonos, que sean deseas del Estado, que se han pasado a ser capital extranjero, diga que es lo mismo y tampoco conoce bien o ha balanceado mal o ha balanceado o ha estudiado y ha sacado conclusiones muy distintas de las que yo por lo que menos y creo que siempre se sacaron los revolucionarios de cómo son los procesos revolucionarios en todo el mundo, que empiezan con procesos de nacionalización y de apropiación por parte del Estado y también de apropiación del Estado por los trabajadores y la apropiación por parte del Estado de los recursos del suelo, del suelo y de las grandes empresas. Que el gran capital, que las grandes riquezas estén en el marco del extranjero aleja mucho más a los trabajadores de tomar cualquier tipo de posibilidad de decisión sobre su propio territorio. Guillermo Caviasca, nosotros acá en el programa Todos los Fuegos y como militante estamos insistiendo mucho en que en la necesidad de tomar una tarea no realizada por la burguesía argentina pudiéndola haber hecho varias oportunidades que renunció a ella, que renunció a la revolución industrial que hicieron los países que hoy son países desarrollados. en este sentido a la clase obrera como vamos a hacer un juego de suposiciones en un proyecto de transformaciones socialistas la revolución industrial sería una tarea de la clase obrera es una tarea del socialismo. Bueno, evidentemente, digamos, o sea, hay cuestiones que son casi de ciencia económica dura, el objetivo hablemos en términos muy llanos el objetivo de la revolución en términos amplios de la revolución socialista es, digamos, para la gente más sencilla no me refiero a la gente más sencilla por su clase sino por el reconocimiento de que la gente viva mejor y para que la gente viva mejor hay más que repartir para que haya más que repartir hay que desarrollar la fuerza productiva porque el desarrollo científico y técnico es lo que permite la expansión de la riqueza ¿no? si vos no desarrollás si no haces el desarrollo científico y técnico no lo aplicás a la transformación de las cosas y simplemente te conformás con un nivel de desarrollo de las fuerzas productivas muy básico y un desarrollo primario digamos agrario primario y vas a tener mucho menos que repartir entonces ¿qué es lo que vas a tener que ver formas de subsidio no vas a tener ni siquiera la posibilidad de emplear a la gente en ese sentido el desarrollo de las fuerzas productivas generaría nuevos puestos de trabajo nueva fuente de trabajo el desarrollo de las fuerzas productivas en manos de un gobierno que sea popular que realmente sea popular y que realmente sea o represente o intenta representar y tenga en su interior o sea directamente el gobierno que se plantea que es de la clase obrera y su primera gente de trabajo indudablemente porque por más que el desarrollo científico técnico sea de punta y vos puedas decir que hoy producís con un torno de los CNC cien veces más que con un que 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 semiartesanalmente en la primera revolución industrial evidentemente el desarrollo del conjunto de la producción industrial el desarrollo del conjunto de las fuerzas productivas eso está en la punta en el extremo debajo de eso hay cientos de empresas cientos de talleres cientos de otras fábricas cientos de servicios cientos de este de sistemas de comunicación de diferente tipo de banco que emplean un montón de gente y además nosotros no estamos pensando simplemente en que los obreros tengan que trabajar 8, 10, 12 horas y horas extras sino que también poder repartir una parte por lo menos de la zona de trabajo porque el objetivo no es trabajar este 14 de corrida 7 días la semana este sino que todos trabajen y todos tengan más libertad para estudiar para hacer depósito y más este y aunque vos digas que no te sirve digamos para emplear a todo el mundo evidentemente indudablemente la riqueza sale de donde hay más valor agregado ¿no? eso es más el valor digamos la riqueza es donde sale más valor agregado más trabajo puesto y el valor agregado y el trabajo humano no solo es el trabajo inmediato sino el trabajo científico que potencia ese trabajo este cuando hablamos de que una empresa este la reparto capital trabajo cuánto influye el salario dentro de una empresa también estamos hablando de este de la cantidad de riqueza que se apropie esa empresa si es extranjero una gran parte se la lleva para afuera este pero estamos hablando de este cuánto es la riqueza que una empresa genera y cuánto esa empresa más tecnología tiene más moderna es cuando se desarrolla una revolución de hotel acorde al siglo 21 es más de la riqueza que va a repartir sino simplemente viviremos de la renta de la tierra como pretende que no vivimos apropiada por una minoría aún mucho menor que la minoría industrial y que a su vez está este puede emplear mucha gente mucha menos gente porque el desarrollo de la revolución científica y técnica en el campo también llega a que haya mucho menos empleo y reparto de la riqueza que es la tierra en este caso en el campo pero en ese sentido Guillermo dejame que te diga que nosotros hemos conversado con gente con ingenieros agrónomos veterinarios y ellos nos han planteado que los agrotóxicos los agroquímicos se pueden reemplazar por el manejo alternativo de adversidades que le llaman que ocuparía mayor cantidad de mano de obra no pero porque ahora vos tirás glifosato y cubrís este mire de hectáreas en vez de tirar glifosato sacarlo yuyo a mano pero bueno yo lo digo así medio brutalmente y brutamente pero hay todo un conocimiento adquirido por la gente del campo tanto técnico como trabajadores de que se puede combatir las plagas de distinto tiempo por otro otra forma de manejo de la tierra y de la y de siembra igual dos cosas primero la revolución científico-técnica en el campo no es exclusivamente este ni necesariamente este la aplicación de pesticidas ¿no? este estamos hablando de maquinaria agrícola que es que en general que aumenta mucho la productividad que en general es usada en extensiones de tierra podría ser usada por cooperativas agrarias asociadas ¿no? pero que no se ocupa en pequeños territorios aunque requiere de varios miles de hectáreas para poder usar esa maquinaria agrícola y que esa maquinaria agrícola en general no le produce ningún problema digamos no le produce ningún daño a la tierra ¿no? y que aumenta la productividad del campo por otro lado este sí es cierto puede ser aplicada otro tipo de técnicas yo no soy ingeniero agrónomo ¿no? claro yo estoy mi estudio en la facultad de ingeniería electrónica es otra cosa ¿no? este pero sí yo tengo entendido y lo que he estudiado y leído es que se pueden aplicar otras técnicas que permitan este el desarrollo este de la plantación agraria de forma este menos hipotéticamente ¿no? dañina a la productividad agraria la productividad agraria argentina aclaro y esto me parece que si alguien lo discute y le dice que es otra cosa está bien la productividad agraria argentina con la aplicación de estas técnicas de venenos que matan que matan yuyo que matan bichos viene en aumento no en calidad ¿no? aclaro viene en aumento yo no sé si nosotros tenemos que aumentarla más no digo eso no digo que sea el mejor método no digo que sea el mejor método segundo tampoco creo que el mejor método sea la concentración necesaria de grandes coljoses y soljoses como planteaba la Unión Soviética en grandes fábricas agrícolas con la tecnología de decenas o cientos de miles de hectáreas no digo que sea eso quizá lo mejor sea en algunos casos que hayan grandes extensiones de tierra que se aplique en siempre la producción de determinada forma y la aplicación de matinaria agrícola de determinada forma y en otros que haya cinturones urbanos de producción frutioartícola y otra producción menor que se pueda comercializar mediante cultivos y comercialización más personal que está hoy oprimida por los sistemas de comercialización y de venta que los penalizan ¿no? en torno a las ciudades que te permita producir un montón de productos que consumimos directamente tan bacán o más barato y seguro más barato para el término de comercialización mediante la producción de tierra en no sé 10, 20 con pesinos con productores de menor cantidad en menor escala eso no lo niego lo que aseguro lo que sí creo asegurar y podemos discutirlo con números más técnicamente es que el campo no puede emplear o sea puede tener mucha más gente asentada de la que tiene pero en problemas de más gente asentada de la que tiene no estamos hablando que reemplaza a la producción industrial porque inclusive la producción industrial tiene que producir las cuestiones de consumo los medios de producción necesarios para el campo que es algo que en Argentina se producen eso no hay que mirarlo en Argentina los medios de transporte necesarios para toda esa cuestión que a su vez es una rama de la industria los cerrocarriles los medios de transporte necesarios para que otra rama los cuerpos que son esta rama de la industria vienes camiones los medios necesarios de transporte que son los barcos estamos hablando aún dentro del sistema agrario que no creo que sea lo ideal porque después vos tenés que consumir todos los productos industriales que son máquinas herramientas que consumo cotidiano autos computadoras no digo que todo se pueda producir en el país igual a eso vamos subiendo en la escala y llegamos a la producción de bienes de capital que es digamos la gran carencia de la economía argentina eso es lo que nunca se llevó a cumplir en forma suficientemente no se llevó aproximadamente a cumplir en forma suficientemente que ahí entramos en máquinas productoras de máquinas digamos o sea producción de bienes de producción de exacto Guillermo acá me indican que estamos sobre la hora no llegamos a Ucrania pero el tema de Argentina se hizo muy interesante con muchos elementos con muchos datos así que lo dejamos para otra oportunidad y te agradecemos tu participación y todas las cosas que nos han dicho y bueno y te pedimos antes de un saludo que redondees o una propuesta o lo que quieras decir a la audiencia de todos los fuegos pues bueno primero es lástima que no pudimos hablar del tema de Ucrania que creo que nos está afectando en forma directa no por los precios pero por la incapacidad o falta de voluntad del gobierno de hacer que las cosas valgan lo que valen en Argentina porque se puede decir en Argentina pero sobre todo porque es un tema de geopolítico mundial donde está en juego un cambio fundamental y que la posición argentina la verdad está siendo lamentable inclusive para un país que no si la comparamos con otros países como Brasil o México digamos y que nosotros podríamos tener un poco más libres o tener un poquito más de nosotros porque nosotros no nos requiere el pueblo no nos requiere el gobierno que entra una debata segundo que el tema Malvinas es un tema muy importante que la clase obrera lo tiene que tomar y encarar como un desafío y como un desafío que las clases obreras del mundo han tomado siempre que es defender lo que es suyo el territorio que es suyo el territorio que reclaman como suyo y un territorio y además un tema que se proyecta no solo en tema territorial sino en relaciones de dependencia al interior del país con un conjunto de leyes que no son solo por los ingleses y solo por Malvinas no me siento solta y no hay que tratar una parte más pero con un conjunto de leyes que estructuran nuestras dependencias que estructuran digamos la incapacidad argentina de enrolarse en forma por voluntad de la burguesía que es la que pactó eso sobre todo durante el periodismo pero que nos que nos condiciona el tema de petróleo el tema de pesca el tema de desarrollo industrial el tema de finanza es tan relacionado con Malvinas es tan relacionado la indefensión argentina en general y gran parte de la incapacidad argentina de tener una política independiente como la que está teniendo mínimamente independiente mínimamente independiente en el escenario internacional está relacionado con Malvinas está relacionado con el enclave colonial de Malvinas y su proyección a la geopolítica y la diplomacia argentina y a la mentalidad colonial de nuestra clase política y nuestra burguesía que asume Malvinas como una carga y no como un desafío y los trabajadores a diferencia de la burguesía tenemos que tomar a Malvinas como un desafío de liberación nacional y de justicia social no solo y de independencia no al revés de lo que lo toma justamente la burguesía como un condicionamiento al cual habría que olvidar Guillermo te agradecemos mucho tu participación y la contribución que has hecho que nos deja más no sé si sabio pero sabiendo más cosas que antes te mandamos un fuerte abrazo no sé si no no sé si no no sé si no no sé si no